Shalom Ubraha amigos, ¿cómo les va? Baruch Hashem Bueno, seguimos un poquito hablando de esta Parashat, Parashat Fukat que, bueno, suceden eventos muy importantes, muy muy importantes Habíamos hablado de la Parashat, de la vaca roja y hablamos de nuestra finitud para poder comprender determinadas mitzvot que Hashem nos ordena En esta Parashat, Hashem le da un beso a Miriam a la hermana de Moshe y Aarón y con ese beso Miriam entrega su Neshama y a los 125 años ya su Neshama vuelve a Gan Eden de donde había salido con un montón, un montón de cambios que ha producido con su bondad y con su profecía y con su dedicación y su amor incondicional a Am Israel Tenemos que saber que gracias a Miriam los Yudim tuvimos durante 40 años del desierto de andar en el desierto tuvimos un Be'er, el Be'er de Miriam donde surgía agua era una piedra, una roca que acompañaba a Am Israel durante todo el tránsito en el desierto y de esa roca salía agua uno puede pensar, bueno brotaba agua pero lo cierto es que esa roca estaba siempre en el campamento y los Neshim, los príncipes de cada tribu se acercaban a la roca y con su callado clavaban en el suelo y llevaban así como un surco hacia donde estaba establecida su tribu y entonces eso empezaba ese surco se empezaba a llenar de agua y se volvían ríos donde también crecían árboles frutales y todo el campamento se volvía un gran oasis gracias a esta roca de Miriam que gracias a su mérito Am Israel tuvo agua para beber agua para los animales para sobrevivir en el desierto durante 40 años cuando Miriam le da su Neshama le devuelve su Neshama a Dios Dios para que los Yehudim tuviéramos noción del nivel de Tzadek el nivel de mujer justa que nos había acompañado y nos había había hecho de nodriza nuestra Dios corta el agua de Miriam para que nosotros tengamos idea de que era lo que existía gracias a ella y bueno a partir de esto empieza todo el conflicto de que Erev Rav que son una multitud mezclada que había salido con los Yehudim de Mitzraim empiezan a quejarse otra vez por la falta de agua y perturban el duelo que están haciendo Moshe y Aarón de una manera burlona de una manera muy violenta y Hashem le ordena a Moshe que vaya y le hable a una roca que enseñe Torah primero que le enseñe Torah al pueblo delante de esa roca y que después le hable a la roca para que de la roca surja agua entonces los burlones empezaron a decir ay por qué no no hace surgir agua de esta roca y de esta roca y de esta roca y Moshe que estaba dolido por el fallecimiento por la desaparición física de su hermana y porque no sabía si digamos seguir la mitzvá de Hashem que era una roca determinada o hacer lo que estos burladores le estaban pidiendo como para confirmar que realmente que Hashem puede sacar agua de donde quiera Moshe les habló con palabras muy duras nosotros nosotros tenemos que saber que nada de lo que dice Moshe es 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 sale se expresa sin haber meditado sobre eso él supone que que en ese momento ponerles un límite de esa manera iba a significar que ellos no se hundieran más de lo que ya se estaban hundiendo por la queja y por el tipo de burla que estaban haciendo pero Hashem no le gustó no le gustó que los retara así entonces luego Moshe en lugar de hablar a la piedra la golpea este es el episodio que gran parte de Amisrael conoce que Moshe golpea la piedra y la piedra en lugar de sacar agua salen gotas de sangre entonces los burladores nuevamente empiezan a reírse de Moshe y entonces Hashem hace que esa sangre se convierta en agua pero igual no sale la cantidad de agua que se esperaba y entonces Moshe vuelve a golpear la roca y entonces ahí sí Hashem hace que fluya de la roca muchísima agua se inunda todo el terreno y los burladores se ahogan este episodio que es un episodio de muchas preguntas porque a partir de esto Moshe Hashem le dice a Moshe que tanto él como Arón que se mantuvo en silencio mientras ocurría todo esto también van a quedarse en el desierto o sea que no van a entrar a Eretz Israel y a nosotros nos nos mueve la pregunta ¿cómo puede ser Moshe Rabbeinu que nos sacó de Mitzrayim que nos entregó la Torah que hablaba con Dios cara a cara Moshe Rabbeinu que todo lo que hizo fue para poder llevarnos traernos a Eretz Israel a Eretz en ese momento construir el Betamikdash y revelar la Geulah la redención final en este momento Hashem le dice que su tarea su tarea de liderazgo su tarea de cuidado de Amisrael tiene su fin y que no va a entrar a tierra santa a la tierra prometida nosotros tenemos que saber que cuando un tzaddik se va de este mundo en realidad lo que está sucediendo es que el tzaddik está pagando por las transgresiones por las las suciedades que hemos hecho todos los demás todos los de Amisrael y los tzaddik pagan para que nosotros podamos sobrevivir y podamos realmente hacer lo que vinimos a hacer que es crear una un hogar para Dios en este mundo es una esta es una parasha muy muy fuerte pero tenemos que saber que ahí donde está la oscuridad donde está la desaparición de nuestros tzaddik ahí mismo ahí mismo está la luz la luz de Hashem diciéndonos aquí estoy y con fuerzas mayores más reveladas de las que estaban antes tenemos que saber que el tzaddik cuando se va de este mundo ya no tiene la limitación del cuerpo y tiene más poder con su neyamah con la neyamah que ha podido hacer en este mundo infinitas bondades infinitas mitzvot entonces cuando ya está ya está liberado del cuerpo el tzaddik puede hacer muchas maravillas por Bnei Israel y eso nos llena de responsabilidad primero que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para no cargar a los tzaddik con nuestras cosas y a sonos responsables de lo que nosotros tenemos que limpiar y por otro saber que nuestros tzaddik nos ayudan desde el Shammai a que la geula sea revelada hoy mismo Besrat Hashem nos estamos viendo Leitraot